La institución educativa rural Caribea, dentro de este proceso de zonas comunitarias para la paz, entra también porque estamos denominados zonas post-conflicto. Finalmente llega también como para que la gente abra un poco más el pensamiento, mire las otras oportunidades que hay, pues esas brechas de alguna manera se vayan como acortando y nosotros podamos abrirnos a otras posibilidades. Para nosotros es muy enriquecedor que los estudiantes puedan tener la oportunidad de hacer sus búsquedas, de compartir con ellos a nivel didáctico, de poder implementar otras herramientas utilizando las TIC. Todo lo que se da a nivel didáctico, pedagógico, es mediante unos modelos, unas cartillas, pero ahora con este proyecto que tenemos en la escuela, la conectividad al internet ha posibilitado también que los maestros dinamicen sus clases, puedan tener otras opciones didácticas y que los estudiantes se interesen un poco más por todo lo que se puede aprender. Teniendo el internet acá en la zona, la vida de los estudiantes va a cambiar en el sentido de que para ellos va a ser mucho más fácil la parte de la investigación. Ellos tienen la posibilidad también de escuchar otras voces, pero también la posibilidad de conocer su zona, cómo también de alguna manera ellos pueden coger esas otras cosas que están viviendo o haciendo a nivel de región, en cuanto al campo y poder traer todas esas experiencias y aplicarlas en su medio en el que están viviendo en estos momentos. Entonces ha sido muy positivo para todos. En cuanto a las comunidades, podemos decir también que se ha abierto de alguna manera como las posibilidades para todos. O sea, es una estrategia no solo para los estudiantes y los maestros, sino que tiene un beneficio amplio para toda la comunidad educativa. ¡Gracias!